¡Vámonos hasta Veracruz! Allá se encuentran dos compañeros académicos. Uno es Ramiro Herrera Mesa, él es director del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica. Y también está Julio Díaz, él es docente e investigador en nuestra sección de orientación vocacional. Hablaremos sobre la carrera en Ingeniería y Desarrollo Comunitario. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Antes me gustaría que nos pudiera aclarar uno de ustedes dos las características de esta universidad, una universidad única en nuestro país. Muy buenos días. Buenos días, Omar. Buenos días, Pati. Buenos días a todo tu teleauditorio. Decirte que el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica se fundó hace 14 años. Se fundó hace 14 años con la premisa fundamental de propiciar el desarrollo comunitario sustentable en la montaña alta de Zongolica. Aquí la etiquetamos a la montaña alta de Zongolica como la zona de México donde se encuentran concentradas todas las carencias habidas y por haber, donde la alta marginación está permeando cada día de manera lacerante en la vida comunitaria de la región náhuatl del país. Decirte que hace 14 años este tecnológico superior de Zongolica se creó bajo la coordinación del Tecnológico Nacional de México y bajo la coordinación del gobierno del estado de Veracruz con ese firme propósito, con el propósito de atender una zona de influencia bastante amplia en la montaña alta de Zongolica, creando la carrera de ingenieros en desarrollo comunitario como estrategia para empezar a trabajar estrategias de desarrollo que vayan propiciando programas para la mejora de la calidad de vida de sus pobladores. Actualmente contamos nosotros con una población estudiantil de aproximadamente 2 mil 220 estudiantes, de los cuales 300 estudiantes de esta población total los estamos preparando en altos estándares de capacitación, de manera profesional para que empiecen a trabajar de manera congruente planes de desarrollo comunitario y con ellos establecer estrategias muy congruentes, participativas para que sacar adelante a las familias de la extrema pobreza. En esa virtud me acompaña esta mañana el doctor Julio Díaz José. El doctor Julio Díaz es catedrático de este tecnológico, expertos en temas de desarrollo comunitario, el cual ha asesorado de una manera profesional a los alumnos del séptimo semestre de desarrollo comunitario, los cuales en este año nos dieron otro galardón, nos dieron el galardón del Premio Nacional de la Feria de las Ciencias de la Ingeniería del CONACY. Para abundar en el tema, el doctor va a hacer uso de la palabra. Adelante, buenos días, Julio. Gracias, Omar. Gracias, Pati, por la oportunidad de compartir estas experiencias con ustedes. Como bien decía el ingeniero Ramiro, nosotros trabajamos y tenemos aquí en el Tecnológico Superior de Zongólica la ingeniería en desarrollo comunitario. ¿Por qué desarrollo comunitario? A mí me gustaría comentar muy breve por qué la importancia de esta carrera. En la actualidad, el 40 por ciento de la matrícula en nuestro país está estudiando carreras relacionadas con la administración, psicología, derecho, diseño. Y existe un futuro para algunas áreas del conocimiento, de acuerdo a diversos estudios, en las cuales el desarrollo sustentable y las relaciones sociales, así como las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues son muy importantes. Es decir, que debemos buscar desarrollar áreas del conocimiento y formar profesionistas en este tipo de carreras. Precisamente la ingeniería en desarrollo comunitario cubre una de estas brechas en la formación profesional y nuestros egresados son capaces de formar grupos de trabajo, diseñar programas, proyectos, evaluarlos, pero también implementar sus propias consultorías y atender las necesidades de distintos sectores del gobierno, como el combate a la pobreza, el desarrollo sustentable, medio ambiente, todo lo que tiene que ver con estos temas de la actualidad que preocupan no sólo en México, sino a nivel global. Y como bien lo decía el ingeniero, pues también promovemos en los estudiantes que participen en eventos científicos. Uno de ellos fue la Feria Pasada Nacional de Ciencias e Ingenierías, que en coordinación con el CONACYD, los gobiernos estatales, pues obtuvimos el primer lugar con los muchachos de aquí de Zongólica el séptimo semestre. Hola a los dos, un saludo desde la Ciudad de México. A mí me gustaría preguntarles, ingeniero Ramiro, y también a ti, Julio, es cómo ha cambiado la vida en esa zona de Veracruz. Ustedes mencionaban lo que significa la Zongólica, precisamente una de las zonas más pobres del país. ¿Cómo ha cambiado la llegada de un instituto como este, el Instituto Tecnológico, para los habitantes de esa localidad veracruzana? ¿Por qué? Pues es gente que ha estado marginada en muchas circunstancias. Yo insisto, es una zona de alta marginación. El Tecnológico Superior de Zongólica vino a traer esquemas de desarrollo comunitario. Estos esquemas de desarrollo comunitario, el tecnológico los ha podido abordar llamándole la formación de nuestros ingenieros en desarrollos comunitarios como agentes emprenden innovadores. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, los muchachos de origen de sus comunidades, están completamente convencidos y preparados para regresar a sus comunidades, ser esos agentes detonadores del cambio, de la mejora de la calidad de vida, de establecer programas de generaciones de empresas, pequeñas empresas familiares, innovar tramos de tecnología para arraigar a los pobladores en sus comunidades, generar empleo y de esta manera no propiciar ya la salida de desplazamiento de mano de obra, sino que los pobladores se arraiguen en sus comunidades de origen, precisamente dotándolos de herramientas, dotándolos de economía, dotándolos de mejores formas de producir y cosechar sus productos del campo. ¿Y cómo la participación entre hombres y mujeres de ahí de la zona? ¿Está igual la paridad de género, ingeniero? Fíjese que sí, aquí en el Tecnológico Superior de Zongolica, esa es nuestra premisa, atendemos principalmente a la población de estudiantes náhuatl, el 75% aproximadamente hablan náhuatl, y nosotros tenemos la carrera bilingüe. Esa es la importancia del Tecnológico Superior, con ello nosotros estamos propiciando esos esquemas de participación que propician en consecuencia el desarrollo comunitario. No es fácil, necesitamos mucho la coordinación de la federación, en este caso del maestro Quintero Quintero, que es nuestro director general del Tecnológico Nacional de México, pero también de la mano, estrechados, viendo planes de desarrollo congruentes, la participación del gobierno del Estado. Desde aquí, igual nuestro reconocimiento al señor gobernador Yunes Linares, porque sí está comprometido con la gente más pobre del Estado, está comprometido a seguir propiciando el desarrollo de Veracruz para alcanzar otros estadios de bienestar. Pues excelente, ingeniero, ingeniero Ramiro Herrera, director del Instituto Tecnológico Superior de Songolica, y don Julio Díaz, docente e investigador también de este instituto. Un abrazo a los dos y muchas felicitaciones, porque sabemos la importancia que es preparar precisamente a los jóvenes en esas zonas pobres del país, ayudarlos a salir adelante y también estar presentes en sus comunidades. Muchas gracias y un abrazo desde la Ciudad de México. Un abrazo, gracias a ustedes.